La empresa operadora del agua en el municipio de Veracruz determinó suspender cortes de suministro ante la alerta de casos de COVID-19, dada la importancia del vital líquido en esta contingencia sanitaria. Mediante un acuerdo con el presidente municipal, Fernando Yunis Márquez, el grupo Más, que se encarga de la administración del agua, se estableció que en este periodo de cuarentena, sin importar que no estén al corriente con sus pagos, no habrá afectaciones a los usuarios. El alcalde indicó que a todos aquellos usuarios que les fue cortado el suministro de agua antes de la decisión, deberán comunicarse con la empresa para que el servicio les sea reactivado a la brevedad. Sin embargo, llamó a la población a hacer uso racional del vital líquido y evitar desperdicios, pues insistió que se trata de una situación de emergencia.